Por el lado de Jairo Concha, dijo que está enfocado, o sea no nos dijo nada, no nos dijo absolutamente nada. Se esperaba hoy en la conferencia de prensa una respuesta sobre su renovación. Lo que sabemos es que está exigiendo una elevación del sueldo, que Alianza lo quiere hacer, pero de acuerdo a los objetivos planteados. En realidad Alianza está esperando lograr el campeonato para ahí ver el tema, pero igual Jairo Concha hoy por hoy es uno de los jugadores más importantes del equipo en cuanto al planteamiento de la Riera. Mira, si quieres sobre las imágenes del entrenamiento el día de hoy en Matute, podemos ir hablando un poco, porque ¿cuándo acaba el contrato de Jairo Concha, para ser exacto? Sí, bueno, se termina a fin de año y están esperando una renovación. O sea, están esperando a fin de año recién para empezar a hablar de la renovación. Hay conversaciones. O ya hay conversaciones. Hay algunas conversaciones, pero todavía no se fija el tema de los montos, igual hay mucha predisposición de Jairo, quien se dice habría recibido algunas ofertas de otros clubes de Lima, por performance, y la prioridad de él es quedarse en Alianza. ¿Tendría también ofertas del extranjero, Jairo Concha? Al parecer solamente son por ahora del medio local, las del extranjero tendrían que ser unas que sean muy convincentes, como el caso de Reina, que por eso no se fue, terminó quedándose en Alianza, no lograron negociar, pero lo cierto es que hoy es una prioridad en el esquema de la Riera, porque como lo decía el mismo Jairo, es un volante mixto hoy por hoy, en la posición que a él más le gusta, juega de interior, lo hacía con salas. Es más, si me preguntas, yo te diría que deberían renovarle a Jairo Concha, porque es una pieza importante en lo que ha sido el bicampeonato de Alianza Lima, actualmente también en lo que mismo manchanas tú en el caso de la Riera, y además es un futbolista que no solamente hace jugar al equipo, sino que tiene gol. Este señor, David Chávez, Cristian Benavente, ¿para cuándo Benavente? Parece que con Manuchia, parece, está todavía haciendo trabajo diferenciado, y en esa imagen, porque hoy tuvimos acceso de 20 minutos a la práctica, qué lindo, se abrieron las puertas en Alianza, hizo trabajo diferenciado junto a Reina, Reina que todavía acusa a un desgarro de músculo soleo derecho. Hay un elemento que al parecer está casi descartado, todavía no es confirmado, y te lo voy a contar ahora con él. Pero primero quiero destacar esas imágenes, qué bien ahí Cristian Cueva realmente, ¿no es cierto? Porque es ídolo de estos chicos también, y qué importante que puedan compartir con ellos, hay que felicitar también esta iniciativa de la dirigencia de Alianza Lima, de permitirles poder compartir a los chicos del futsal Down con sus ídolos del primer equipo, y que pisen el gramado de Matute, y que puedan estar también ahí. Sí, es verdad, lindo momento, el que se vio fue antes del entrenamiento, fue minutos antes de que comenzara justamente la práctica. A ver, Santiago García se fue hoy en muletas, preocupante. Se fue en muletas, no está trabajando con el equipo, salió en muletas, y tiene un desgarro al cartílago de rodilla izquierda, se dice que habría sido operado, lo cual indica que el periodo de recuperación va a ser largo, podría ser un mes, un poco más de un mes, y el campeonato literalmente acaba en octubre, ya en noviembre son las definiciones, incluso se podría extender hasta la primera semana de diciembre, dependiendo de cómo se dé el tema, pero preocupa mucho lo de Santiago García, porque es un jugador que o vuelve para lo último del campeonato, o no vuelve. Es bien difícil la situación de Santiago García. Bueno, te voy a hacer una pregunta, que tengo que hacerla, ¿no es cierto? ¿Los partes médicos? ¿Hay parte médico? Ese es el parte médico, exactamente. Sí, lo que pasa es que estamos... Pero no dice tiempo de recuperación. No, en los partes médicos no analizan tiempo de recuperación, y con la Zamasifuén, que tiene un desgarro al menisco, se pierde la temporada. Zamasifuén. Sí, queda afuera. Y bueno, Zabac está en un tratamiento, pero lo preocupante es lo de Santiago García. Claro, y verlo salir. Es uno de los temas que más preocupa en tienda victoriana, que a pesar de todo, desde la llegada de la Riera, el cambio de comando técnico, las lesiones se van solucionando. Ya no es tanto un hospital de alianza. Volvió Sanelato, volvió Zambrano Concha, se recuperó el tiempo récord, no esperaba tanto demorar, o en todo caso que sea rápido, pero ahí van todavía, ahí van. Y bueno, hablabas de Jairo Concha, y de hecho fue quien habló hoy en conferencia de prensa, habló de su tema de renovación, de continuidad, en todo caso en Alianza Lima, pero también de otros temas, así que vamos a escucharlo. Realmente ese tema lo veo mi representante. Voy a seguir trabajando para luchar por el tricampeonato. La verdad es que es muy importante, creo que como todos los fines de semana, pero claro que me motiva luchar un puesto con Cristian, que sabemos que a lo largo de su carrera ha sido muy importante para la selección. Y luchar ahora por un puesto acá en el club, de hecho que motiva porque uno siempre quiere enfrentarse a los mejores, ¿no? Y de hecho que la competencia interna es importante porque saca lo mejor de cada uno. Así que la verdad que me motiva a mí, creo que no solo a mí, sino a todos los demás compañeros que juegan en esa posición. Si quiero ser un volante mixto, que es la posición en la que me gusta, tengo que tener esas cosas, ¿no? Creo que ya no solo alcanza con jugar bien a la pelota, sino que ahora hay muchos más aspectos que ven los entrenadores y creo que le he sumado eso a mi juego. Te ha tocado diversas situaciones en el año, ¿no? De repente no ser en el inicio considerado como titular ante la llegada de varios jugadores de Alianza Lima, las lesiones que han tenido los jugadores, la oportunidad que has tenido de meterte. Y ahora, digamos que podría ser considerado uno de los jugadores principales con los que se da a conocer la arriera, ¿no? En su llegada porque te ha usado de extremo, te ha usado de enganche, tú decías que eras un volante mixto. ¿Qué te dice el profe, no? ¿Cómo se dio ese inicio con la relación del profe para que hoy seas un jugador titular en el equipo y pieza fundamental? Gracias. No, la verdad que mi relación con el profe desde que llegó ha sido la mejor. Me brinda confianza, me dice que soy un jugador importante para él, para el equipo y que siga así, ¿no? Creo que antes de que el profe llegara ya venía haciendo buenos partidos y lo que él me pide es que trate de seguir así, que haga jugar al equipo y creo que con la confianza que me da, yo me siento respaldado para poder demostrarlo cada fin de semana. La verdad es que ha sido buena. Las pocas veces que hemos tratado, que hemos conversado, él me ha comentado lo que ve en mí y en lo que quiere que mejore y eso está bien, ¿no? Creo que he sido considerado en la mayoría de las convocatorias que el profe ha dado, así que espero seguir considerado y voy a trabajar para eso. Todo futbolista trabaja para que sea convocado a la selección de su país, ¿no? Y obviamente ese también es mi caso. Yo quiero ser convocado, pero sé que para eso tengo que dar primero lo mejor en mi club. Tengo que destacar en mi club, ser uno de los jugadores importantes. Y como tú dices, venía de una lesión, pero ya me siento bien físicamente. Vine trabajando prácticamente a triple turno con las terapias, así que mi recuperación ha sido más rápida de lo esperado. Y espero seguir jugando para poder tener la chance de ser convocado a la selección. Pero Grimaldo, la verdad que muy buen jugador. En el partido contra Brasil creo que lo demostró que no le pesó su debut en la selección. Y bueno, yo no soy quien para recomendarle nada, ¿no? Pero creo que le recomendaría que trate de estar un poco alejado de la prensa, porque a veces siempre... O sea, en el sentido en el que... Porque ayer lo vi en un programa que nada que ver con el fútbol, ¿no? ¿Me entiendes? Pero es cuestión de él, ¿no? Creo que si él se sabe manejar de la mejor manera y no se va a desviar del camino que creo que él tiene, que es seguir siendo convocado a la selección y poder emigrar. Así que le deseo lo mejor. Llega, está entonces la palabra de Jairo Concha, hablando de la selección, hablando también de Alianza. Alíme con la recomendación a Grimaldo, ¿no? Justamente tú lo habías adelantado ayer, Rani. Sí. Sí, de hecho el día de ayer yo comentaba eso, ¿no? Que hay que llevarlo de a poco, que creo que... O sea, tiene mucho talento. Pero claro, y Jairo refuerza un poco lo que yo decía, ¿no? Estar alejado de la prensa que no es de fútbol. Claro. Porque apareció en un programa que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver de fútbol, ¿no? Entonces creo que por ahí iba lo de la recomendación. Pero luego él habla y habla muy bien de que ha estado trabajando incluso hasta en triple turno en el área de las terapias para poder regresar. Y además hay un elemento que se ha sumado también al comando técnico de la Riera, David, que es importante dar a conocer. Sí, Juan Pablo Roleri, que ha trabajado en Banfield, va a ser el jefe justamente del departamento de fisioterapia y va a ayudar justamente a las terapias de los jugadores, a que se pueda recuperar rápido. Jairo, lo dijo, ¿no? Se recuperó casi un poco más rápido de lo que él esperaba porque supuestamente podría haber regresado esta semana, jugó en el partido anterior, entró, así que es bastante importante que varios jugadores de Alianza se vayan recuperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!